Hoy vengo en representación de las cofundadoras Jennifer Seifert, de Alexandra Bolín, de Lisi, en Guadalajara. Yo soy representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en el Estado de Puebla, soy precursora de la ley, soy la única abogada que tiene un incidente inominado por violencia vicaria en materia familiar y evidentemente mi carpeta por violencia vicaria en materia penal. En el Estado de Puebla hemos tenido muy buenos resultados, tenemos dos indiciados en este momento, como posibles agresores vicarios dentro del Estado de Puebla. Lo primero que quiero pronunciarme es mi reconocimiento a las diputadas Diana Torrejón Rodríguez, Brenda Cecilia Villantes Rodríguez y Lorena Ruiz García, así como de la maestra Jacqueline Ordóñez Blas de Fer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala. La realidad es que al filtrarse estos dos proyectos, dictámenes de ley vicaria en el Estado de Tlaxcala, vemos dos directrices o dicotomías muy marcadas. Una en donde si la propuesta o el dictamen que nos van a presentar el día de hoy es una posible y una velada iniciativa en donde también van a ingresar a las mujeres como posibles agresoras vicarias. Lo cual contrarresta toda la visión de violencia vicaria emitida por Sonia Bácaro, que es quien insta ahora el término de violencia vicaria en el 2012 desde España. ¿Por qué es importante determinar la violencia vicaria como una violencia de género? Pues porque es la suma de todas las violencias que las mujeres hemos venido pasando. Incluso me parece muchísimo muy peligroso que de acuerdo al dictamen sus propios números manejan que en el Estado de Tlaxcala tenemos, si no, lo voy a tomar por aquí en un momento, porque quiero dar el dato específico. Según reportes de la Banabí, tan solo de diciembre de 2021 a enero de 2022 hubo 827 reportes por violencia vicaria, de los cuales se señaló que era el varón quien la cometía en 369 ocasiones y solo 51 mujeres aparentemente, mientras que un 407 personas no precisaron el sexo. Sacando números, hablamos que el 44.61% de las mujeres dicen que esta violencia es cometida por los hombres, mientras que el 6.1% dicen que los hombres es de las mujeres. Cuando hablamos de equidad y de igualdad, aquí está la discusión permanente en el tema de violencia vicaria. Y por eso es que lo digo fuerte y lo digo contundente. La realidad es que las estadísticas no ayudan y benefician esta versión de los hombres en la cual dicen que las mujeres cometemos violencia vicaria. La realidad es que solo son 51 reportes, sin que se tenga la certeza de que efectivamente para hacer violencia vicaria se requieren bastantes puntos anteriores. Es decir, tuvo que haberse existido una violencia económica, física, psicológica, sexual, previa, antes de que sucediera la violencia vicaria. Y esto es un fenómeno que sucede exclusivamente de los hombres hacia las mujeres. Hablamos mucho también de la igualdad formal ante la Constitución, porque muchos dicen que esta ley es anticonstitucional porque no tiene una igualdad ante la ley. Es decir, nosotros las mujeres tenemos unas ciertas prerrogativas que nos han otorgado la firma de las convenciones de los derechos de las mujeres, específicamente la CEDAO, en donde tenemos acciones afirmativas las cuales efectivamente son acciones provisionales con la finalidad de buscar esta igualdad. Mientras no existan las condiciones para que tengamos una igualdad de yure y de facto, necesitamos estas acciones preventivas, correctivas, afirmativas y positivas en favor de las mujeres, que tanto necesitamos de esta igualdad y de esta equidad. Es una realidad que somos más las mujeres y que este fenómeno de violencia vicaria ha pasado durante mucho tiempo, solo que no tenía un hombre. Y me he topado con mujeres adultas que lo que dicen es, mi papá me llevó de mi mamá. Y la realidad es que no es que mi papá me llevó, es que mi papá me sustrajo, mi papá me retuvo y mi papá cometió violencia y ejerció violencia en contra del menor, que ahora ya es un adulto, o bien y también de la madre. Esto es lo que queremos justamente hoy discutir con los diputados del Congreso. Porque, a mi parecer, el dictamen es un dictamen velado, en donde deja abierta la posibilidad a que también exista la posibilidad de determinar a las mujeres como agresoras vicarias. Y entonces les vamos a dar muchísimas más interrogativas a aquellos hombres que ya de por sí, siendo que la violencia vicaria les da este ejercicio de poder a través de las guardas y custodias, a poder sobajarnos y a poder retirarnos muchísimo más las maternidades a las cuales estamos peleando. Recordemos que la violencia vicaria es esta necesidad de control sobre la mujer a través del vínculo filial con los hijos, con las personas adultas mayores. Y me parece que en Tlaxcala también están vislumbrando a las mascotas como un abstracto y un hábito en el cual también se puede generar este cierto tipo de control y manipulación. Sin embargo, el dejarlo en libertad y solamente poner un agravante por ser mujer me parece peligroso. Y me parece que no está apegado a los principios que dictan las propias convenciones para la erradicación de la violencia de los tratados internacionales. Y sobre todo me parece más peligroso porque los ponen de fundamento y de base. Y entonces ponen de fundamento y de base algo que sirve para protegernos en nuestra contra. Eso es lo que queremos hablar hoy con los diputados. Me parece acertado el pronunciamiento de mi compañera. Es preciso que tanto Jen como yo hoy tengamos contacto con los diputados y sobre todo los diputados que están en contra. Aquellos que dicen que somos también las mujeres violentadoras vijales para que podamos explicarles esta situación. Lo mismo que hoy les estamos diciendo aquí con ustedes. Y podamos llegar a puntos de acuerdo y sobre todo a que también hay una armonización legal. Recordemos algo importante. El reciente 8 de marzo se aprobó en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados la ley federal para la violencia vicaria. Es decir, la ley va a contemplar, la ley federal va a contemplar tres reformas en específico. La ley a un acceso para una vida libre de violencia federal, el código penal federal y el código civil federal. El dictamen de Tlaxcala no contempla esas leyes. Al menos no la ley para un acceso libre de violencia. Sí la contempla en su código civil y la contempla en el código penal y en otros ordenamientos de Tlaxcala en específico sin que le intervenga la ley para un acceso para una vida libre de violencia. Por eso es que los artículos, sobre todo en el código penal, son tan abiertos a aquellos que cometan esta sintaxis que pudiera parecer muy inocente deja mucho a la ambigüedad. Y al ser ambiguo entran todos y cualquiera. Y eso es lo que determinantemente aquí no lo vamos a permitir. Desde los miembros de la sociedad civil, desde los activistas, no podemos permitir esa situación. Tienen que estar apegados incluso a lo que ya se está estableciendo a nivel federal. Porque si no, lo que va a venir posteriormente son acciones de inconstitucionalidad. Porque no pueden estar diferentes a un ordenamiento federal.